La fecha está cada vez más cerca. Celebramos nuestro noveno aniversario. Este sábado 28 de enero. Sí, sonido de elegancia juvenil. Te trae un show espectacular. La orquesta que le está rompiendo en todo el Perú. Ellos son los chicos de La Resistencia del Perú. Cantando todos sus mejores éxitos y primicias. Tú y tus patas ya están listos para el espectáculo que hemos preparado. En cabina, DJ Sam. Animación, vers y vances. Hacemos la cordial invitación a toda la gente bailadora de Faicalito. Orcón 1, Orcón 2, San Juan, Capote, Ferreñafe, Mariategui, Guamantanga, Ranchería, Chiclayo, Lambayeque. Y a todas esas manchitas más cheleras. Pasa la voz, que el día 28 de enero se baila hasta más no poder. Empezamos desde las 7 de la noche hasta el amanecer. Habrá muchos regalos, premios y sorpresa para el público. La mejor fiesta en Eureka. Familia Zuclupe Echero. Te esperamos frente al colegio. Y feliz noveno aniversario. Sonido de elegancia juvenil. Este es para afrontar el público. Sonido de elegancia juvenil. Ver no iérilla�. Sonido de ADD, petalscontrolado Y observancia juvenil. Sonido de ilimización juvenil. Sonido de relajera en el depósito. Sonido de Estadm Ned встретita muy muñeca.